Ya arrancamos Noticiero Central, gracias por acompañarnos Mercedes, vamos rápidamente a Ciudad del Este. Exactamente, para contarnos dos más detalles, Luis Gavilandre, lo que pasó con esta pequeña en plena calle y este perro que la atacó. Luis, ¿cómo te va? Bastante bien Mercedes, un saludo especial también a Aníbal, a nuestros televidentes. Ocurrió cerca de las 15 horas este hecho que ustedes ya están compartiendo en imágenes justamente sobre la avenida Mondal. Un susto tremendo porque un animal salió, un perro en este caso, de un motel que está en esa avenida y atacó directamente a una pequeña que salía de la escuela. Saltos del Mondal, tiene nueve años la víctima de este ataque animal, estaba en compañía de su otra hermanita de ocho años y una prima de 16 años de edad. Nada pudieron hacer, afortunadamente automovilistas se percataron, pararon el tránsito y así hicieron con que el perro retroceda. A estas horas ella está siendo intervenida, hay que decir que afortunadamente no corre riesgo en el IPS de Ciudad del Este. Y nosotros ya nos encontramos aquí en compañía de Andrés Cubilla, que es el papá justamente de esta menor afectada. Hoy cuando salía de la escuela, pasó el susto. Ahora sí ya te podemos decir cómo estás, buenas tardes. Y ahora mismo estoy tranquilo, ya le vi a mi hija, está más bien, pero medio traumada. Estaba un poquito mal con el choque, con el golpe que recibió y su hermana también. ¿Qué es lo que vos pudiste averiguar hasta el momento? Porque vos no estabas en el momento. Yo no estaba en el momento, yo estaba ahí. Yo vivo de ahí a dos cuadras más yo vivo. Y se fue mi sobrina, se fue corriendo a avisarme. Y en eso yo también recorrí y he visto que mi hija estaba en el suelo, ¿verdad? Y salió ese perro. Ese perro no estaba ahí. O sea, mi hija siempre pasa por ahí, por el tema de su escuela. Y son perros, es un perro nuevo que se colocó ahí, con ese portón ahí que está medio abierto. Está semiabierto. Sí, siempre está abandonado ese local. Es un local que se van la gente, están y después tipo desaparecen, ¿verdad? Y ahora justo hay un perro, ¿verdad? Que jamás hubo ahí. Y que estamos viendo quién se va a hacer el responsable y hasta ahora no encontramos nada. ¿Vos llegaste a hablar con el propietario o algún responsable de ese inmueble? No, el propietario o propietario de ese local donde salió el perro es al lado de un motel. Es el propietario. O sea, que ese inmueble pertenece al motel. Sí. Y ese dato no nos quieren pasar quién alquilaron ese local, porque nadie está saliendo ahí. Y según la que estaba atendiendo ahí el motel, dijo que hay alguien adentro, pero no salieron. Nadie salió ahí. Estaba todo cerrado ese lugar. Solamente el animal estaba ahí. Ahí por el patio. Y algún vecino, alguien que sabe quién suele frecuentar, quién vino a dejarlo, ¿ya vieron? Son gente desconocida. Son gente desconocida. Son tipo mi vecino, también son ahí. Y son gente desconocida que vinieron alquilaron, que vienen un rato, se quedan por ahí y después se van. ¿Entendés? No sé qué hacen. ¿Usan para vivienda? No, no, usan para vivienda. Pero está un perro, eso es lo que es raro, que primera vez está un perro ahí. Nunca hubo nada ahí. De así de animal, nunca hubo nada ahí. Siempre estuvo abandonado ese local. Se puede ver en las imágenes que es un perro grande. Enorme. Enorme. ¿Cómo está tu hijo? Y está, ya se está. El reto de la mata. Primera vez, todo el día pasa por ahí. Le hicieron una sutura. ¿Cuántos puntos? Cinco por ahí tiene. Cinco a seis puntos. Cinco por ahí, después tiene un golpe ahí en la espalda que le... ¿Hematoma? Sí. Porque fue arrastrada. Y sí, tiene eso. Más que nada, entonces, ¿qué es? Si está fuera de peligro, físicamente bien, pero trauma. Por suerte, por suerte bien. ¿Su hermanita también está diciendo? Sí, está muy traumada. Está ahora asustada. Me fui en casa un ratito y estaba muy asustada. ¿Ella siempre con su hermanita pasa? Juntos así, tercer y cuarto grado. Todo el día pasando por ahí. Se van a las siete de la mañana, vienen a las tres de la tarde. Hay policía municipal ahí que les cuidan para cruzar la calle. Nosotros ahí a la vuelta no más vivimos. Una cuadra y media de mi casa ya le faltaba para llegar. Todo el día tranquilo. Y ahora justo que no podía ir a recogerle porque tengo una mini cirugía en mis labios que no puedo moverme y le pasó eso. Tú me decías que no querés ver porque te dan una impotencia, una rabia. Claro, el video. Claro, hasta ahora no llegué a ver el video porque me da rabia y cualquier cosa quiero hacer por ese perro, ¿entendés? Porque tú digas, ¿entendés? No, no, no puedes dejar en vano así, ¿verdad? Estoy haciendo todo lo legal así sin ver el video para poder que se haga justicia, ¿entendés? Que no pase más para otra criatura porque son todos los días que pasan ahí criaturas. Una acuelita ahí de una cuadra que pasan todos los días. Una tremenda inconsciencia de los dueños en este caso, Andrés. ¿Qué saben ustedes? Edgar, perdón, Cubilla. A ver, Edgar, me decías que lo que pudieron averiguar es que ese perro estaba muy descuidado también. O sea, que ni siquiera comida. En la foto está, no tiene agua, descuidado ahí, suelto, con su, tipo, su cable ahí tiene como cinco metros ahí, tiene ahí de largo y justo que suelta hacia la calle, ¿verdad? Entonces, vos recalcas de que nadie se hace reposición. Nadie hasta ahora. ¿Eso vas a dejar constancia? Esto vamos a dejar constancia y vamos a dejar también constancia que el local mismo, de los dueños mismos del local, es ese motel. Y queremos que nos brinde la información a quién ellos le alquilaron para poder hacer la denuncia a ellos. Para que no le toquen a ellos. Porque según entendí que si ellos no hicieron un contrato, le va directo a ellos la denuncia. Totalmente. Y eso. Bueno, mucha fuerza, Diego. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ya escucharon ustedes, Aníbal, Mercedes, es Edgar Cubilla. El nombre de este joven padre de la víctima. Nueve años. Reitero también esto, para tranquilidad de todos. Ella está bien físicamente, tiene seis puntos en el brazo, lado derecho. Lado derecho. Y sí, está un poco choqueada aún, es evidente. Y su hermanita sí está muy afectada. Decía que quedó traumada después de observar esta escena sin poder reaccionar para defender a su hermanita. Totalmente comprensible la situación de la hermanita que quedó choqueada, ni quiere decir la pequeña, que fue atacada, también el estado del papá. Y, pero lo importante es que está bien. Ahora, los dueños de este perro tienen que, tienen que extremar medidas, ¿verdad? Para que no vuelva a salir. ¿Qué raza sería este perro? ¿Es un dobo o no me sé? Para mí que es un dobo. Es un dobo argentino, según... Bueno, es la... Sí. Pero hay que ver, porque no se descarta también otra posibilidad. Pero en principio nos quedamos con esta raza, ¿verdad? Vos sabés que miramos un video, increíble la violencia con la que estironea a la... La sacudida. La sacudida, exactamente. Hasta se podría llegar a confundir la situación de que el perro pensó que lleva a cruzar la calle, pero después cuando se le tira encima y le muerde, realmente es muy violenta la situación. Bien por la señora que en pleno semáforo, o sea, no hay semáforo, hay una rotonda, clavó freno, ¿ves? La del Paraty, clavó freno y se bajó, ¿verdad? Para auxiliar a la pequeña, habiendo mucha otra gente a su alrededor, pero todos, todos estaban despavoridos en ese momento. Qué dramático. Bueno, gracias, gracias Luis. Un abrazo. Bueno, vamos a hablar de este otro tema y de cómo podemos saber sobre el paradero de este joven que fue visto por última vez en Aguas del Río, Paraguay. A ver, ¿qué datos tiene la familia? ¿Qué es lo que se hizo hasta ahora? Araceli, contanos. Bueno, Mercedes, es un caso tremendamente triste y preocupante. Isaac Alberto Velasco Benítez, de 23 años, trabajaba como sereno en una de estas barcazas y el día lunes, en hora de la tarde, llaman a sus padres, al señor Héctor, a la señora Karen, y le comenta uno de sus compañeros de trabajo que ni siquiera trabajaba con Isaac en la misma barcaza. Se le comenta de que él había caído en Aguas del Río y que ya lo estaban buscando. Al llegar acá al señor Héctor, nadie le brinda absolutamente ninguna información de cómo cayó al agua, en qué momento ocurrió, quiénes vieron, si intentaron salvarlo. Hizo la denuncia de la Comisaría 24, no se personó la comisaría ni efectivos policiales, tampoco la fiscalía cuando fue a consultar le mencionaron de que ya había pasado su denuncia. A cargo del Ministerio Público, sin embargo, no se personaron hasta este lugar y mieron un poco la desesperación de estos padres. Instalaron una carpa acá a orillas de la embarcación, en donde fue visto su hijo por última vez a orillas de este río. Hace un frío tremendo, un dolor tremendo. Acá, ¿qué es lo que está pasando? Nadie le dice nada. Nadie, nadie. La verdad que yo solamente recibí una llamada el lunes, la 1 y 51 recibí, de un compañero que no era el que estaba encima de la barca, de su barcaza. Ellos estaban entre tres supuestamente. Cuando yo llegué acá, uno de sus compañeros me llamó y me dijo, bueno, soy el papá de Isaac Velasco. Y yo le dije, sí. Y salió y me dijo, ¿qué pasó? Le dije. Y pasó algo grave. ¿Y qué pasó? Y me dijo, Isaac se cayó al río. Y yo ahí desesperado, no sabía qué hacer. Le dije, búsquenle bien, búsquenle. Le buscaron bien. Sí, la prefectura ya le están buscando. Ya me dijeron, ¿verdad? Y bueno, yo ahí corté. Me fui junto a su mamá, no sabía cómo decirle. Le dije, se desmayó dos, tres veces de mí. Después nos subimos a la camioneta, vinimos acá. Llegamos acá, ya le encontramos a la prefectura, buscándole a mi hijo con el chinchorro. Una cosa que parece ganchito que le están buscando. Después yo vine acá, nadie me dijo nada. ¿Qué pasó? Yo solamente, me dijo, un pescador me dijo, yo estaba lejos. Yo ya he visto cuando se cayó el muchacho al agua. Yo me fui, intenté salvarle, pero ya no hubo caso. Me dijo el señor. ¿Fue ese lunes a la mañana? No, no, no. El lunes, cuando yo vine el lunes, más o menos. Yo llegué acá, me avisaron 1 y 51. Yo llegué acá las 2, 2 y 10, más o menos, por ahí nomás. Y yo vine acá y después, nadie me dijo nada. Yo le he visto a un sereno, a su compañerito, le he visto de reojo. Le pregunté, viniendo acá desesperado, quién era su compañero. Me mostró aquel y aquel. Bueno, yo después reclamé. Quiero bajar las cosas de mi hijo. Y había, hay una, este pues, un amarradero. Amarradero, el triunfo. Amarradero, el triunfo. Ese, por ejemplo, ellos alquilan su amarradero con, supuestamente, digo porque yo no sé bien, supuestamente con sereno. Y le pagan la empresa Hidrovía do Brasil. Es la empresa donde ellos estaban sirviendo, prestando servicios. Que son estos, estos remolcadores. Por ejemplo, acá está H.B. Lin. Aquel es, eh, ¿cuál era aquel? Ninguno de esos, Karen, dicen cómo cayó. Hasta el momento, no. Los dos compañeros, cuando nosotros llegamos, la empresa El Triunfo, le bajaron y le llevaron. Nosotros no tuvimos acceso para hablar con los compañeros, para preguntar cómo mi hijo se cayó. Escondiendo. Escondiendo, escondiéndole a los dos serenos que estaba conmigo en el momento que él se cayó. Prácticamente, prácticamente. ¿Y la ropa de ellos no tienen salvavidas, indumentaria, para trabajar como sereno embarcación? El tema es que, para irnos por las reglas, ellos tienen que tener zapatón. La empresa le tenía que proveer, pero ellos tienen, pero su propia, propios cosas, ¿verdad? Propia, propia ropa, uniforme, ellos tienen que ver, camping, carpa, todo eso. No, él tenía, porque era de él, pero supuestamente, después, después, pasándolo las horas, ¿verdad? Después, supuestamente, dijeron que él y otro compañerito querían bañarse. Mirana, un poco, son... ¿El frío? El lunes cuando no hacía calor, no hacía calor el lunes, más o menos, más o menos, ¿verdad? Y el agua está fría, y supuestamente que querían bañarse, pero mirana, son de la costa 50 metros, estaba, ¿verdad? Y cómo, si vos te tirás, y cómo para bañarte, obvia, mirana, cómo vas a salir, es alto la barcaza, cómo vas a salir. Y eso, nosotros nos quedamos con eso, porque, la verdad, hasta ahora, nosotros no solo estamos, sí, estamos solo. La empresa tercerizada del triunfo, la señora, ¿verdad? Una señora de... Tania, se llama así, ¿no? Dijo Tania, apellido, no sé. Tania, y el dueño del, de acá, del predio, del amarradero, es Veloto, Carlos Veloto, él es. Pero los que se tienen que cargar de la seguridad y velar por tu hijo mientras esté en horario laboral, son los de esta embarcación. Claro que sí, esta embarcación, y también están a cargo de las prefecturas, ¿verdad? Porque, como vos, también yo he visto de la libreta de navegación de mi hijo que él no se embarcó en la prefectura, y ese se tiene que embarcar. Yo soy marinero también, marinero, y vos no te podés subir sin que la prefectura te revise, no sé si vos tenés documentos para subirte en la barcaza, que se llama libreta de navegación. Y bueno, si vos tenés, ellos te tienen que embarcar encima de las barcazas de, por ejemplo, de la empresa H... Hidrovía. Hidrovía do Brasil, ¿verdad? Por ejemplo, encima del convoy, que no sé si es de este remolcador o es del otro. Y tiene que estar asentado. También tiene que revisarle si tiene zapatón, por ejemplo, y uniforme, uniforme. Yo, cuando yo me subí ahí, yo encontré su zapatilla, tenía zapatilla, su teléfono encima de su zapatilla, y una remera color negro, y su salvavida, que estaba al ladito, al lado, así estaba. ¿De dónde supuestamente se tiró? Y... O sea, es que... Yo le pregunté, yo le pregunté a ellos qué pasó, y supuestamente se querían bañar. Se iban a bañar, y cómo... ¿Y el otro que se iba a bañar con él? ¿Dónde está? No, está acá. El mismo día que yo vine, cuando yo llegué acá a las 2, seguramente 2 y 20, ya le llevaron de acá a la empresa tercerizada, que son del Triunfo. Le llevaron. Se llama muchísimo la atención. Sí, y ayer no enteramos por la boca de la señora Tania, de la empresa del Triunfo, que supuestamente hay un video. No sabemos nosotros qué contiene el video. Dice que es para la prueba de ello, para la fiscalía, y nosotros que somos sus padres, nosotros queremos saber cómo, qué le pasó. Nosotros no, ahora mismo nosotros no sabemos, vamos, el lunes pasó, hoy día es cuatro días, hoy es jueves. No sabemos nada, nada no sabemos. La empresa, esta empresa, este Hidroviado Brasil, no se acercaron junto a nosotros, no nos dieron ni el pésame. Nada, nada. Nada, solamente la empresa del Triunfo, que es tercerizado, tercerizado. Y mira un poco, estas empresas, así son, así trabajan ellos. Bueno, terrible la denuncia, ya está hecha en la comisaría. Según la información que le dieron a la comisaría 24, ya pasó a fiscalía. Sin embargo, ni efectivos policiales, ni la fiscalía han venido hasta este punto a conversar con los padres que están desesperados, Mercedes Aníbal. Desesperados. Sí, realmente es desesperante la situación, ¿verdad? Pasaron cuatro días, como bien lo decían. Mucho tiempo como para no tener por lo menos esa imagen que dice la empresa tener, que le dé referencia. Si se lo ve caer, si se lo ve tirarse, en qué dirección, en qué situación. Bueno, ojalá pronto tengamos novedades positivas al respecto. Gracias, Araceli. Hasta luego, gracias a ustedes. Bueno, vamos a contactar ahora con Jennifer Villamayor, quien está en compañía del doctor Carlos Mateo Balmelli, a quien vamos a consultarle acerca de esta decisión del gobierno de pedirle a Estados Unidos que acelere la salida de su embajador, Mark Hotsfield, después de conocerse esta ratificación y ampliación de la sanción de la OFAC en contra de esta bacalera del Este. Doctor Carlos Mateo Balmelli, ¿cómo le da? Buenas tardes. Le saluda Mercedes Almada, Aníbal Espínola. Buenas tardes. Mercedes, Aníbal, ¿cómo están? Un placer hablar con ustedes y obviamente con este canal que es nuestro, ¿verdad? Bueno, ¿qué interpretación le da a lo asumido por el gobierno en el transcurso de la tarde? Bueno, mira, hay una cuestión, en primer lugar, la figura de que el embajador acelere su salida. Yo no la encuentro en el derecho diplomático por la convención de Viena, esa figura no existe. Lo que existe es la figura de la persona non grata, se declara una persona que no es grata para el gobierno. Sin mal no recuerdo, creo que es el artículo noveno de la convención de Viena en lo que hace a las relaciones diplomáticas. Puedo estar equivocado porque eso lo leí en época de facultad. Es el artículo 9, creo, que dice un Estado puede declarar a un embajador, a un diplomático, persona no grata, lo que significaría que el gobierno que lo envió, en este caso a los Estados Unidos de Norteamérica, tiene la obligación de regresarlo a su país. Si no lo hace, si no lo hace, el gobierno paraguayo le puede desconocer el estatus de embajador norteamericano. Pero la figura de que acelere su maleta para que abandone el Paraguay, esa figura en el derecho diplomático, en la convención de Viena, que yo sepa, no existe. Existe la figura de la persona non grata. Por ende, doctor, tampoco significa ningún tipo de apriete o no tendría por qué generar inconvenientes para con Estados Unidos. O sea, ellos no están emplazados a realizar el pedido. Bueno, mira, la figura no existe en el derecho diplomático. Lo que quiere decir que el embajador americano es un inferior jerárquico que depende, me imagino que su superior jerárquico será el encargado de los asuntos hemisféricos de América Latina, que es generalmente un subsecretario de Estado. Y este subsecretario de Estado depende del secretario de Estado. Así que, no conozco la figura. Lo que sí creo también, hay que reconocer, que la relación entre el Paraguay y Estados Unidos, y generalmente las relaciones con Estados Unidos, siempre se refleja en esta relación. Una situación de predominio, ¿verdad? Porque Estados Unidos era, yo creo, está declinando. Hoy el mundo va a configurar de otra manera, o se está configurando de otra manera. Pero hasta hace poco era la potencia mundial, planetaria, indiscutible estaba su liderazgo en vigencia. Hoy creo que ya es diferente. Ahora, doctor... Yendo al fondo de la cuestión, ¿es razonable el argumento expuesto por el gobierno de que se mediatizó y se politizó una sanción administrativa? ¿Puede volverse una cuestión de Estado una sanción aún particular a una empresa privada? Sí, yo creo, no, no. Yo creo dos cuestiones. Esto es algo... A mí lo que más me preocupó en la última declaración del embajador americano, es que él amenaza con recurrir a un instituto jurídico que es la extradición. Con el derecho no se amenaza, con el derecho se actúa para buscar justicia. Entonces a mí me pareció un poco, no un poco, sino no es una manera solapada de amedrentar y amenazar y vulnerar la soberanía del Paraguay. Si el gobierno de los Estados Unidos tiene la certeza de que un ciudadano paraguayo cometió un delito en su territorio, o cometió un delito fuera de su territorio, que afecte o que vulnere la seguridad, o perjudique el bienestar norteamericano, o obstruya la transparencia del sistema financiero norteamericano, ellos tienen la obligación de presentar el pedido de extradición. Lo que ellos no pueden hacer es amenazar con un pedido de extradición, porque eso está vulnerando la soberanía paraguaya como país soberano e independiente. Así no se trata a un país. Yo ya hace mucho tiempo que vengo cuestionando este proceder de los Estados Unidos de Norteamérica con respecto al Paraguay. Me parece que es un trato que nos degrada. Con esto no estoy, desde ningún punto de vista, pretendiendo defender ni a Tabeza ni a Horacio Cártez, ni soy abogado ni vocero de ese grupo empresarial. Al contrario, siempre he tenido una posición crítica. Lo que quiero es señalar que el Paraguay, fundado en el principio de igualdad y reciprocidad que debe existir entre los Estados, el Paraguay también debe ser tratado como un Estado soberano. Desde ese punto de vista, creo que tenemos que ser así. Por otro lado, en la figura del señor Horacio Cártez se juntan, no es que se yustaponen, se compenetran el Horacio Cártez empresario y el Horacio Cártez expresidente de la República y presidente de la ANR. Entonces no podemos negar que existe, objetivamente hablando, existe un componente político. No sé si esto se trata como quiere el gobierno creer, de que es una persecución del embajador americano. Bajo ningún punto de vista podemos ver que esto sea una política trazada por el embajador norteamericano. El embajador norteamericano es el ejecutor de una política que ha sido decidida, diseñada en la Secretaría de Estado y quizás en otro organismo del Estado norteamericano. No te olvides que aquí en Paraguay opera la CIA, opera la DEA, operan funcionarios de la oficina de justicia, están en la fiscalía, están en CEPELA, están en muchos lugares del Estado paraguayo. Esta no es una decisión del embajador americano, esta es una decisión de la Secretaría de Estado. Que yo creo personalmente que Estados Unidos puede hacer sus reclamos si considera que sus derechos o sus instituciones son vulneradas. Lo que los americanos no pueden creer, y nosotros los paraguayos menos aún, es creer que el orden jurídico norteamericano prevalece sobre el orden jurídico paraguayo. Eso es inaceptable para cualquier paraguayo, independientemente de que estemos hablando de la mayor potencia o de la potencia que tiene presencia planetaria a nivel mundial. ¿Y cómo se interpreta entonces, doctor, la disociación que se tendría que hacer con relación a las sanciones a una persona en particular o a una figura en este caso como el señor Horacio Cartes, y que eso precisamente no afecte sus inversiones o las empresas? Porque estamos hablando de cuestiones muy diferentes. Por un lado está él y sus acciones, y por otro lado están las empresas que tienen de hecho una función muy importante desde el punto de vista laboral, comercial, financiero en nuestro país. ¿Estados Unidos tiene la posibilidad no solamente de sancionar a la persona, sino también todo lo que se desprende comercialmente de esta? Bueno, según el ordenamiento, por eso estoy diciendo, según el ordenamiento norteamericano, que no es un organismo jurídico, jurisdiccional, es, digamos, administrativo, por eso se puede prestar a ciertas arbitrariedades. Entonces, esa decisión dice que el señor Horacio Cartes no puede negociar y quien negocia o financia al señor Horacio Cartes es cómplice del señor Horacio Cartes. Entonces, ¿qué está pasando? El señor Horacio Cartes realizó una operación que en el ordenamiento jurídico paraguayo está revestida de legalidad, porque el ordenamiento jurídico paraguayo permite que si yo voy a enajenar mis acciones, si yo voy a vender una propiedad privada, es natural que se me dé un pago, o si yo presto un servicio, se me dé una contraprestación monetaria, o si yo alquilo un contrato de locación, también se me paga el alquiler. O sea, en el ordenamiento jurídico paraguayo eso no está impugnado, pero sí está impugnado por un organismo administrativo norteamericano. Algunos dicen que los abogados de Cartes se equivocaron. Yo personalmente no quiero caer en esta discusión. Yo lo que digo es lo siguiente. Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico, y sobre el ordenamiento jurídico paraguayo no prevalece el norteamericano, ni el ordenamiento jurídico brasileño, ni el europeo, ni el ruso, ni el chino. Bueno, nosotros somos una nación soberana. Nosotros tenemos un edificio institucional. Que nosotros mismos lo vulneremos y tomemos decisiones arbitrarias en el Senado, o que los jueces sean corruptos, es otro problema. Pero el Paraguay tiene un edificio institucional. A su criterio, entonces, ¿podemos hablar de un caso de injerencia por parte de los Estados Unidos en la política paraguaya? No, bueno, eso ya sucedió hace dos años, ¿verdad? Los Estados Unidos no solamente intervienen en la política paraguaya, intervienen en todos los lugares donde ellos pueden intervenir. O sea, no, eso no es una cuestión, eso es una obviedad. Eso, Estados Unidos interviene, ahora, las intervenciones suelen ser solapadas. Pero en este caso, digamos, hubo, sí, no se puede negar, fue un proceso electoral de la interna del Partido Colorado. Eso se puede cuestionar, pero eso sería cuestión de que, digamos, el Partido Colorado cuestione eso, digamos, los que se sintieron afectados por eso. Pero definitivamente no podemos decir, no podemos caer en la inocencia de creer que esto no está contaminado con elementos políticos. O si no, estaríamos, seríamos unos infantiles. Sí, señor. Doctor Carlos Mateo Balmelli, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Aníbal, y a Mercedes también, mi salud y mi respeto. Gracias, Atalda. Gracias, Jenny. Bueno, estuve leyendo, Mercedes, el tema de las famosas acciones de cartas, el 67% que tenía en la mesa. Sí. Él vende a Taveza. Sí, por una suma millonaria. 120 millones de dólares, pagaderos en 10 años. Pero al mismo tiempo se convierte en acreedor. ¿Cómo se entiende eso? Y porque Taveza le debe. Y sigue teniendo una preeminencia sobre Taveza, o en Taveza. Taveza le debe porque en ocasiones anteriores él le prestó plata a Taveza. No. Él le vendió a Taveza por 120 millones. A Taveza, sus acciones. Sí. 120 millones. Taveza le paga, a ver, tiene que pagarle 12 millones de dólares. O sea, Taveza le firmó pagar, para entender rápido y pronto, ¿verdad? Sí. Taveza le firmó pagar y le dijo, así te vamos a pagar. En 10 años. A 10 años. ¿Un millón de dólares al mes? Al mes. O 12 millones anuales. O sea, forma parte de un pasivo de Taveza. Claro. Pero eso es lo que dicen algunos, entendido, de que de igual manera, eso es lo que cuestiona OFAC. De que de igual manera, Horacio Cartes sigue teniendo preeminencia, poder decisorio en Taveza. Porque es su acreedor. Principal acreedor. Bueno, pero administrativamente es una cosa y, o sea, estatutariamente es una cosa y en la práctica es otra. ¿Cómo ellos pueden comprobar de que efectivamente Horacio Cartes tiene todavía capacidad de decisión dentro de la empresa? ¿Cómo probas eso? Y si yo tengo tus pagares. Sí, pero una empresa le debe a mucha gente y no toda esa gente tiene injerencia en la toma de decisiones de la empresa. Y eso es lo que dicen. Pero cuando sos el mayor acreedor y dispones, a ver, no es disponer, tomas la decisión de y exigir que se te pague esa creencia. Pero no se puede hacer así nomás. O sea, hay mecanismos legales por los que se puede hacer. No es que puede de la noche a la mañana amanecer de mal humor y decir, páguenme tú ahora. No, porque hay un contrato de que sea pagadero en 10 años. Bueno, 17 con 35 minutos. Vamos rápidamente a exteriores. Jorge Escurra y más detalles sobre este caso adelante. Muchas gracias, Mercedes. Y bueno, estamos en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Capiatá. En esta humilde vivienda vive este hombre de 55 años que, bueno, para que entren un poquito en contexto, hace 29 años sufrió una CVE y esto afectó gravemente su movilidad. Pese a verse ya adecuado a esa movilidad mínima reducida, finalmente, hace unos meses el señor sufrió una caída y esto ya prácticamente lo paralizó por completo y está postrado en cama desde marzo, según aquí indican los familiares. Don Rubén Morínigo es el afectado que ya estamos viendo ahora, justamente, ahora a través de la pantalla de C9N. Doña, usted es la esposa de Don Rubén, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo que le pasó a la pantalla de C9N? Y iba a regar la planta y se subió ahí donde está el piso y ahí se rebaló porque estaba mojado el piso. Y cuando se subió ahí, se rebaló ahí y justo este lado se cayó. ¿La izquierda? La izquierda. ¿Es difícil la situación de ahora? Y sí, porque todos los días nos vamos en el Hospital Nacional, estudio, ambulancia. Necesitamos muchísimo. Hacemos pollada, tallar y nada. Y así estamos. ¿Qué es lo que necesitamos de ahora? Y prótesis. Doble movilidad. Prótesis y cadera, doble movilidad. Aquí voy a pasar del otro lado para hablar con la sobrina, quien tiene mayores datos también sobre esto, ¿verdad? ¿Tu nombre? Laura Mourinho. Laura, ¿cuál es la función de esta prótesis? ¿Por qué no se puede conseguir? Y según la fundación nos dice que la prótesis, cadera completa, doble movilidad, muy poco trae. Más tenemos que comprar nosotros. Y preguntamos y está, en una casa está 22 millones y en otra casa está 25 millones. Y esta prótesis nos dijo el doctor que tiene que ser doble movilidad por la situación que él tiene luego del lado de la pierna izquierda, que por el problema de su ACV, que él quedó inmóvil esa pierna, que no trabaja bien. ¿Y él quedó así postrado prácticamente sin poder mover su pierna? Sí, así mismo está. Él está acá en la cama, así como lo ves. Así. Y este está todo hinchado. Ahora te das cuenta que está todo hinchado. Y según el traumatólogo de cadera, él se tiene que operar lo antes posible, porque los músculos y los cartílagos van deteriorándose. ¿A qué número la gente puede contactar con ustedes para que también allí en sus hogares, por sobre todas las cosas, las autoridades pertinentes puedan también anotar y ver la manera de ayudarles? Bueno, por último nada más, don Rubén, además de no poder movilizarte, ¿esto te duele? Sí, duele. La verdad que no puedo mover nada de mis piernas, no puedo alzar, es muy difícil. Acá mi señora es algo que me ayuda bastante todo el día a estar conmigo acá y no podemos hacer nada. ¿No te vas a trabajar tampoco? Así. ¿Cuánto tiempo ya llevas en cama? Y prácticamente cinco meses. Sí. Así que ya saben, señoras y señores, si es que quieren contactar con don Rubén y también con su señora, con esta familia que está necesitando, pero de manera urgente esta prótesis que es de cadera y con doble movilidad pueden contactar con ellos. ¿Cuánto es el costo, Jorge, de esa prótesis? 795, 732. ¿Cuánto es el costo de esta prótesis? Entre 22 a 25 millones. Así es, no dijeron. Bueno, así que ya la gente también entonces está al tanto de esto y ojalá que alguna autoridad, alguien que pueda por lo menos mediar, intermediar con los que pueden de alguna manera conseguir esta prótesis puedan contactar con esta familia. Bueno, gracias, Jorge. Hasta luego. Vamos a hablar de Gregorio Papo Morales, quien ya hace un tiempo fue condenado a 27 años de pena privativa de libertad, más cinco años de medida de seguridad por el crimen de Robert Fabián Marín. Ahora un tribunal de apelación confirmó esta condena de tantos años. Él había ultimado a tiros en plena calle en el barrio San Pablo al joven Robert Marín. También este mismo tribunal ratificó la condena a 12 años para su pareja, quien estaba en ese momento en el lugar y termina subiéndose al vehículo de Papo Morales y yéndose del lugar. Hablamos de la señorita Cintia Ramona Ojeda, en este caso por complicidad. El juzgado de garantía fijó para los días 2 y 3 de septiembre a las 8.30 horas la audiencia preliminar para Dani Durán y otros acusados por la fiscal Alba del Valle en una de las causas abiertas a la firma Mocipara. Pero previamente Dani Durán deberá presentarse el 12 de agosto para una audiencia disciplinaria a raíz de la presentación excesiva, según alegan, de recursos dilatorios. Recordemos que el exministro y exdiputado está acusado por estafa y asociación criminal junto a otros 7 exdirectivos de Mocipara. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que está siendo integrada por los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, declaró inadmisible los recursos de casación interpuestos por las defensas de los hoy condenados por el homicidio doloso del pequeño de solamente 5 años, Gabriel Jiménez. Por eso, se confirmó las condenas de 25 y 20 años de prisión para Bruno Enrique Dorreis y Ronnie Maximiliano Román, respectivamente. Recordemos que el pequeño Gabriel, de solo 5 años, murió baleado cuando la camioneta conducida por su padre, William Jiménez, una camioneta recibió 21 impactos de bala. Al ver a su hijo muerto, el conductor del vehículo se suicida. Al momento del atentado, también estaba en el mismo vehículo el custodio, William Fidelino Lescano, quien en ese momento resultó herido. Los ahora condenados fueron detenidos aquel 27 de octubre del año 2017, en un allanamiento que se realizó en la vivienda del barrio Santa María. En ese momento fueron incautados 7 fusiles, 11 pistolas y más de 2.500 proyectiles de diferentes calibres. La munición quedó a cargo de la Policía Nacional y las armas de la Dirección de Material Bélico de la DIMABEL. Doña Vicente tiene 88 años, pero le puso tan nerviosa lo que hizo este hombre que ella salió y empezó a darle bofetadas al joven que ingresó a su casa. Le destechó, sacó las tejas, por ahí entró y le robó a doña Vicente. Dijo que los vecinos fueron quienes la ayudaron a atrapar a este ladrón, que para colmo es la segunda vez que entra a su casa. La segunda vez que lleva las pertenencias de la señora de 88 años. Y así castigó al delincuente. Esto ocurrió en la ciudad de Lucca. Y así castigó al delincuente. La No tengo a nadie a pedir porque mi esposo más viejo que yo, apenas caminó, entonces yo traté de solucionar sola, había montones de gente alrededor, le dijo, ahora están de perco, le dijo, el sábado te fuiste a entrar a mi casa, le dijo. O para un mismo día, por ahí. No hay justicia, no tenemos nosotros, pobres no tenemos justicia, porque cuando se le agarra a un ladrón, a dos o tres días ya le larga porque es derecho humano. Te das la cuenta cómo le defienden a los ladrónos. Hasta ahora estoy siguiendo maltratada de esta cosa. Y le dije a la policía, le dije, los únicos eran de derecho humano. Al principio no pensé que iba a ser ladrón otra vez porque me visitaron muy poco. Estamos en comunicación ahora Mercedes con el señor Mario Paz Castaing para consultarle también acerca de lo decidido, anunciado por el gobierno a través de la Cancillería Nacional de solicitarle al gobierno norteamericano para que se acelere la salida del embajador norteamericano Mark Hotsfield. Todo esto después de conocerse la sanción de la OFAC hacia Tabacalera del Este. ¿Cómo le va don Mario? Buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia del C9N, La Mesa, Aníbal, creo que está Mercedes Andrés. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su opinión acerca de esta decisión, este anuncio del gobierno, doctor? Y es una situación engorrosa, digámosle de alguna manera, porque a mí me sorprendió realmente y quizás haya faltado un poco de tino en el desarrollo de la comunicación que hizo el embajador de los Estados Unidos. Había de cuenta que estas medidas ya causaron mucho impacto cuando se dieron a conocer las sanciones, un impacto político muy fuerte acá en el Paraguay. Eso es innegable. Y también es innegable que no es una cuestión de Estado lo que está en juego. Quizás lo que hubiera sido razonable, entre comillas, es que por cortesía, por cortesía diplomática, el embajador vaya, pide una reunión al canciller, le comunique la situación y después la haga pública. Quizás eso pudiera, digamos, tener un ritmo de esta naturaleza a la cuestión. Pero tampoco es innegable lo que hizo porque el embajador cumple órdenes, cumple órdenes de su gobierno y es una medida que está afectando solamente al territorio americano, las leyes americanas y disposiciones y resoluciones administrativas del gobierno americano. Y afecta no a los gobiernos sino a personas físicas o jurídicas que hacen negocios dentro de los Estados Unidos y que tienen que adaptarse a las posiciones legales de ese país. Entonces, ese es el margen de situación que tenemos. La cancillería expresó en este comunicado su desagrado, su molestia, quizás en un tono un poquito hiperbólico, pero de todas maneras, esa es la consecuencia, quizás no era tanto como se pretende afectar al embajador sino un mensaje indirecto incluso al propio gobierno de los Estados Unidos, pero que en realidad sería mezclar las cosas porque la cuestión de fondo no es una cuestión que haga a los estados, a un problema entre los estados, y es una cuestión privada que, vuelvo a repetir, es innegable sus impactos políticos porque quien está en medio de toda esta cuestión es nada más y nada menos que un expresidente de la República, actualmente presidente del partido de gobierno, y bueno, generó todo tipo de respuestas y retaliaciones retóricas que ahora se expresan en esta medida de una suerte de nota de malestar y desagrado que ha causado la comunicación, porque hay que aclarar esto. La propia cancillería pone de manifiesto en el texto que Estados Unidos está usando sus herramientas administrativas y eso es privativo del gobierno de los Estados Unidos. Hasta ahí es por ciento de todo esto. Usted que tiene mejor memoria que nosotros, ¿recuerda algún caso similar en años anteriores y qué reacción tuvo nuestro gobierno si es que existió alguna situación parecida? Que yo tenga memoria sobre esto, sobre este tema en particular definitivamente no, porque en ese momento la cancillería, en ese momento estaba en plena disputa electoral interna el partido colorado, y esas fueron medidas y esas fueron medidas y sanciones que aplicaron al expresidente Cártez y al vicepresidente Velázquez, que era candidato también en ese momento a presidente de la República, y por supuesto tuvieron un impacto, pero la cancillería se abstuvo de hacer comentarios justamente porque yo creo que estaba en medio de una interna política, entonces sería agravar más aún el ambiente interno incluso, entonces prefirieron el silencio y justamente por eso, por los impactos que se manifestaron en esas ocasiones, quizás hubiese sido más prudente, esto es un pensamiento mío, no me hago eco de nada, porque acá uno manifiesta una cosa y ya te ponen un cartelito, yo estoy tratando de hacer un análisis lo más objetivo posible, y en ese sentido creo que hubiese ido el canciller previamente a la cancillería a manifestar esta situación y luego hacerla pública, pero son cuestiones protocolares que fueron respondidas por el comunicado de esta tarde que el canciller puso conocimiento al país. Doctor Pacas, está ahí para terminar este contacto y agradeciéndole su tiempo, ¿podría haber, digo, un contraataque, no sé si el término represalia vale en este caso de parte de los Estados Unidos? No, yo creo que no, es más, el propio embajador esta mañana conversó con Ramírez y creo que habrá estado al tanto de lo que iba a hacer Ramírez después, porque lo habrá contado, supongo yo, eso supongo, salió con una manifestación muy breve, pero diciendo que la situación, el canciller está haciendo una defensa excelente de la posición para guardarle al mundo, entonces yo no creo que esto derive en mayores cosas, como dije por ahí, la sangre acá no va a llegar al río, si es que hubo sangre, yo creo que acá ni siquiera puede hablarse de sangre y nada parecido, sino simplemente un desencuentro en las manifestaciones de ambos, no digo gobierno porque es el embajador, el embajador es el representante del gobierno de los Estados Unidos aquí en el Paraguay y el canciller es el representante del gobierno paraguayo, hasta ahí. Doctor Mario Paz, muchas gracias por su tiempo. Al contrario, siempre a disposición de ustedes. Hasta luego. Pasaron 8 minutos de las 6 de la tarde. Bueno, 17 grados, la temperatura de 18 con 30 minutos en todo el país, momento de la transición, porque ahora tenemos que ir hasta Ciudad del Este, donde ya está atento como todos los días, Luis Gavilán. ¿Cómo estás Luis? ¿Todo bien? Un abrazo, buen juernes. Hola Julio, ¿cómo te va? Qué gusto estar en contacto contigo y nuestros televidentes. A ver, ¿cómo dijiste? Me encantó, cuernes. Cuernes, claro, ya, puertas del fin de semana, mi querido Luis. Puertas del fin de semana, mi querido Luis. Sí, a las 20 juega Cerro. Ahí en la zona del Este, sí, en Juan León Mallorquín. Yo creo que te va a dar tiempo, porque desde el Este va hasta las 19. ¿Cuánto tiempo hay entre Ciudad del Este y Juan León Mallorquín? ¿Una hora de viaje? ¿Cuánto tiempo hay entre Ciudad del Este y Juan León Mallorquín? ¿Una hora de viaje? 45 a 50 minutos. No, te da. Justito, nos vamos, pero volando. No, te da, te da de lujo. Sí, 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 vamos a estar ahí. Aunque marca una temperatura baja, no importa, ahí detrás del ciclón de Barrio Obrero. Si gana, recupera la punta, ¿verdad? Efectivamente, sí, hasta ahora la sorpresa, 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, que le ganó ajustadamente 1 a 0 a nacional. Ayer en la terraza del país tiene 10 unidades. Por ahí cerca está Olimpia con 8 puntos y obviamente Cerro tiene la obligación de poder ganar el día de hoy para retomar la vanguardia con 10 puntos. Veremos cómo le va al equipo de Manolo Jiménez. Hay retornos importantes. Está ya a disposición Alan Núñez, jugador olímpico, al igual que Ronaldo de Jesús. También Jorge Morel ya está habilitado después de la sanción de dos partidos por Roja Directa. Fue expulsado en el partido ante el 2 de mayo justamente en Pedro Juan Caballero. Así que veremos cuál es la alineación que presenta hoy Manolo Jiménez. Bueno, vos me contás qué tenés de importante el día de hoy. Bueno, todos los temas son importantes, ¿verdad? Pero ¿qué hay para destacar, Luis? Bueno, hoy tenemos noticias positivas, negativas también. Lógicamente el calvario del pasillo de un hospital. Mucha gente va en busca de atención médica, no encuentra horas y horas. Hoy tenemos esas historias también de una mujer, anciana por cierto, que murió en una silla de un hospital, sola porque fue abandonada por su familia. Estaba en situación de indigencia terrible. Una criatura de 9 años fue atacada por un animal, por un perro en este caso. Sufrió lesiones, hay trauma de dos criaturas que salían de la escuela y fueron atacadas por este animal. Nadie se hace cargo. Y hoy también lo positivo, la recuperación de un chico de 8 años que fue quemado en el rostro. Recordarán ustedes este caso, se presume fueron dos adolescentes que le derramaron agua a ras, le prendieron fuego al rostro, afortunadamente fue dado de alta y se recupera. Vamos a tener ese testimonio también en instantes, querido Julio. Perfecto, excelente Luis, estamos atentos, matices variados hoy desde el este en cuanto a informaciones. Ya viene.